Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo Rojo y amarillo, manantial del veneno Escudo, heridas, cinco siglos igual Libertad sin galope, banderas rotas Soberbia y mentiras, medallas de oro y plata Contra esperanzas, cinco siglos igual En esta parte de la tierra la historia se cayó Como se caen las piedras aun las que tocan el cielo No es tan cerca del sol, no es tan cerca del sol Desamor, desencuentro, perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores, infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas Dios no alcanzó a llorar Sueño largo del mal Hijos de nadie, cinco siglos igual Muerte contra la vida Gloria de un pueblo desaparecido Es comienzo, es comienzo, es final Leyenda perdida, cinco siglos igual En esta parte de la tierra la historia se cayó Como se caen las piedras aun las que tocan el cielo O es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol Es tinieblas con flores, revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los pies Cinco siglos igual Un saludo igual Un saludo igual Un saludo igual Gracias por ver el video.